Las subidas del pasado lunes, de ayer y de hoy en el Dow Jones, le están alejando de la zona de peligro que ahora identificamos los 16.000 puntos. Y no, no es porque se trata de una cifra redonda psicológica. El soporte se obtiene de unir los mínimos decrecientes de la sesión del 3 de marzo, 14 de marzo y los mínimos del viernes pasado. De hecho, la perforación de los 16.000 puntos, con holgura y en precios de cierre, daría forma a una potencial formación de implicaciones bajistas en cabeza y hombros, pauta que de ser confirmada dirigiría el índice hacia niveles de soporte cercanos a los mínimos de febrero en los 15.340 puntos. Pero como siempre digo, ahora mismo no tenemos nada. De hecho, en la medida en que no se perforan esos 16.000 puntos, no podemos descartar que intente dirigirse una vez más a la zona de resistencia que presenta los máximos anuales e históricos en los 16.631 puntos. Gracias. 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 Gracias.